El creador de Feliz Navidad, una de las canciones más interpretadas en estas celebraciones, presentará este sábado en el Lehman Center un concierto especial dedicado al público neoyorquino Nueva York. El cantautor y virtuoso guitarrista puertorriqueño confiesa sentirse entusiasmado de volver a un escenario de la Gran Manzana y en particular de El Bronx, donde vivió parte de su niñez. La Navidad significa mucho para mí porque nos trae paz y reconciliación. Es un tiempo para compartir con la familia, reencontrarse con los amigos y qué mejor, en mi caso cantar en Nueva York, dijo con su característico buen humor en entrevista telefónica con el diario, desde su estudio de grabación en Connecticut. José Feliciano nació en Lares, Puerto Rico, en 1945. Nueve veces ganador del premio Grammy, ha grabado casi 70 álbumes y es miembro del Paseo de la Fama en por ser una de las estrellas más reconocidas de la música latina. Esta es la mejor época del año. Especialmente porque para los cristianos es la fecha en que se anuncia el nacimiento del niño Jesús y hay que recordar que alguien mejor que nosotros nació y tenemos que educarnos y usar sus enseñanzas, dijo José Feliciano a manera de reflexión sobre la Navidad y agregó. A mi manera de percibir las cosas, la generación actual tiene que relapacitar y actuar de una forma más humana. José Feliciano nació en Lares, Puerto Rico. Una noche de sorpresas sobre su actuación el sábado dejó entrever que tiene varias sorpresas. En los conciertos el público reclama mis viejas canciones, siempre estoy innovando mi material, así que esa noche voy a estrenar algunos temas. Aunque mi concierto estará inmerso en el espíritu navideño, declaró el intérprete de éxitos como, no, hay sombra que me cubra, hay cariño, paso la vida pensando, me has echado al olvido. Y en inglés clásicos como, Destiny, Come Don Jesús, Ángela, Rain, Chico. José Feliciano, que ha permanecido vigente en los escenarios por más de cinco décadas y fue uno de los pioneros latinos en ingresar al mercado de la música en inglés, recordó que era uno entre once hermanos cuando llegaron a NYC. Entonces tenía cinco años. Vivimos en un apartamento en la 103 entre Columbus y Amsterdam y cinco años después nos mudamos al Bajo Manhattan en Henry Street del Lower East Side, de tal forma que tengo la experiencia de haber vivido en medio de dos culturas en el Nueva York de esos años, contó el intérprete que ha influenciado la música popular de varias generaciones con canciones en inglés, español e italiano y en géneros que van desde el bolero, la balada, el soul, el jazz y el rock. Evocó también que a los 17 años tuvo que dejar la escuela para ayudar a mantener a su familia. Por algún tiempo cantó acompañado de su guitarra en los bares del Greenwich, Villat, para ganarse unas propinas, hasta que en 1968 grabara su versión de, Light My Fight, un tema original de la banda de rock de Edurs, que lo catapultó al estrellato de la música pop. José Feliciano ha grabado su propia música con otros artistas destacados, como Johnny Michel, Carlos Santana, Gloria Estefan, Marc Anthony, Kat Stevens, Paul Simon y Nathalie Colle. Como instrumentista, también tocó la guitarra con algunas de las orquestas sinfónicas más importantes del mundo, incluida la Sinfónica de Londres, la Filarmónica de Los Ángeles y la Orquesta Sinfónica de Viena. José Feliciano comentó finalmente que está ultimando detalles de un documental y un libro autobiográfico que lanzará en 2019. En detalle que, José Feliciano en concierto Feliz Navidad, donde, Lehmann Center for the Performing Arts 250 Bethford Park Boulevard West Bronx, New York 10468. Hora, 8 de la tarde. Cuando, sábado 8 de diciembre Tickets, VIP 100 dólares asterisco, 65 dólares, 55 dólares y 50 dólares Lehmann Center Box Office, 718-960-8833 o a través de la página web www.lehmanncenter.org. ¡Suscríbete al canal!